Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo Igual que el viento que esconde el agua como las flores que esconde el lodo Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo Como la lluvia sobre tu cara y el viejo mapa de algún tesoro Como la lluvia sobre tu cara y el viejo mapa de algún tesoro Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo Como una hoguera que no se apaga Como la piedra que nace por... Si un día me faltas no seré nada Y al mismo tiempo lo seré todo Porque en tus ojos están mis alas y es a la orilla donde me ahogo Porque en tus ojos están mis alas y es a la orilla donde me ahogo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.